Hola, muy buenos a todos y bienvenidos al canal, soy Eric Axel y en esta ocasión vamos a hacer el video de Guild Quest que tenemos pendiente, no sé a qué hora se suba, a lo mejor se sube un poquito tarde porque jaja, la vida, no, el internet sí está fallando mucho últimamente y bueno, pues ya saben, ¿no? Ténganme paciencia con eso, créanme que a lo mejor si para ustedes es enfadoso, imagínense para mí que llevo dos meses viendo cuál es el error y nomás no doy con el problema, entonces bueno, aparte de eso, hoy vamos a hacer la Guild Quest de la segunda mitad de la semana, por así decirlo, entonces en esta ocasión nos piden que sea Soul Reaper y bueno, que tengamos killer de Soul Reaper más bien y que tengamos daño de tipo melee, o sea botones rojos, amarillos o verdes, ¿no? De cualquiera de este tipo, puedes llevar obviamente cualquier personaje que sea de botones azules, o sea de rango, siempre y cuando tengan, ¿cómo se llama? Sharpshooter o ignorar la resistencia a rango o ya sea que por ejemplo tu personaje de rango solamente sea de buffo, o sea sea protectivo, o sea no nomás vaya ahí para poner buffos y protecciones, pues entonces puedes ignorar un poquito esta, lo que vendría siendo estas, este, ¿cómo decirlo? Pero podrás ir ignorando estas reglas, por así decirlo, ¿no? Para la normal pues obviamente basta con que lleves un personaje que sea de ataques fuertes, entonces de preferencia para la fácil, si quieres hacer más daño o si estás teniendo problemas, pues lleva puros personajes de SP y no deberías tener muchos problemas, eso es así, pues trata de protegerlos o cualquier cosa porque aunque sea la versión normal, de todas formas te pueden llegar a matar si te confías mucho, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Lo de rango que mencioné hace rato, en esta ocasión la única diferencia es eso, ¿no? Que acá es a fuerzas de SP, si es posible, pues si es posible y acá es más que nada melee, ¿no? Lo que te da más daño, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llevar este equipo que honestamente no es perfecto y me gustaría haberlo perfeccionado tal vez un poquito más, pero no hay recursos, estoy intentando farmear la, ¿cómo se llama? La Epic Raid, pero no tengo el bono adecuado, o sea, sí tengo el bono, tengo el bono, pero lo necesito armar más fuerte y para eso ocupo pergaminos, entonces o le subo los pergaminos a Chad o le subo los pergaminos al bono, pero si le subo los pergaminos al bono de Epic Raid ya no se los puedo subir al Chad, entonces queda un poquito acá, entonces lo que vamos a hacer es que Chad va a ir nada más de buffer, básicamente, de hecho incluso vamos a poner a lo mejor un poquito más de vida en lugar de ataque, que luego se nos muere, entonces a ver, ¿qué podríamos poner? que dé vida, que dé vida, pero también que haga algo, ¿sabes? que tampoco es así como que hacer cosas, entonces sí, realmente este señor no va a hacer pues mucho daño lamentablemente, pero está ahí para curarnos y darnos el buffo el mayor tiempo posible, que no va a ser todo el tiempo, ya van a ver que este equipo de hecho se muere muy rápido en cuanto a asistentes, vamos a llevar al Ichigo de pociones que se hace poquito, más que nada porque ahí lo tengo subido con SP y Focus de trascendencia, iba a llevar al señor Grimjoe, de hecho, ¿dónde está por acá? tenía pensado ya sea o subir por ejemplo a Byakuya o usar el Grimjoe que tengo de acá, que lo tengo 5-5, nada más pues no está subido, entonces hay que subir un poquito más el ataque y a lo mejor lo habría hecho mejor o lo haría mejor, pero pues vamos a llevar este equipo que de todas formas es un equipo así medio, ¿cómo decirlo? medio curioso, ¿no? porque bueno el Toshiro también está 1-5, entonces tampoco es así como que el más, más, más fuerte, entonces bueno hay que tener muchas cosas en cuenta, pero van a ver que es posible, va a ser un poco raro, va a ser un poco raro, va a parecer como que es una runa un poquito mal hecha, porque pues si nos van a estar golpeando a lo mejor, pero la parte interesante también es que Toshiro cuando activa su barra, por así decirlo, pues lo que vamos a obtener es, ¿cómo decirlo? vamos a obtener una curación, vamos a dejar que se pide un rato aquí, vamos a obtener una curación progresiva, aquí vamos a tirar la ulti, porque Ruki es la que más daño nos puede llegar a hacer, después está Isshin, activamos esto y probablemente aquí ya empiezan a morir, de hecho Ichigo ya chupó faros, lamentablemente, pero no pasa nada, aquí congelamos al señor Ichigo y pues bueno aquí ya no deberíamos tener nada de problema, entonces si se fijan, fue una runa... meh, o sea, no sé cómo decir, es un poquito catastrófica porque es conveniente que le dejes al principio los enemigos a los aliados, porque pues en ese momento todavía hacen un daño decente, ¿no? entonces pues eso, sin embargo, ya al final pues si ya se empiezan a morir y hay mucho daño y la inconsistencia a lo mejor empieza a tocar mucho, si les recomiendo de todas formas que si están usando a Toshiro congelen a Rukia, porque Rukia dentro de la rotación es la que va a agarrar a tus personajes sin cooldown probablemente, entonces este... bueno en cooldown más bien, en estado de cooldown, entonces ahí es donde es buena idea congelarla a ella para no recibir tanto daño y ya después de eso realmente es cosa de Toshiro y Toshiro lo puede hacer perfectamente bien, así que vamos a hacer otra y ya, ¿no? realmente no estamos llevando así como que digas una sinergia muy buena, porque pues sí, lo único que nos está ayudando es el buffo y la curación ahí de vez en cuando que tiene Chad, este... más que nada al... ¿cómo decirlo? al Tensa Sangetsu lo estamos llevando... bueno, al Ichigo, perdón, lo estamos llevando más que nada por el daño que tiene, no porque sea excelente para este modo de juego vamos a congelar a Rukia vamos a congelar a Isshin, aquí nos golpea a Isshin, no pasa nada no pasa nada, no pasa nada, nos vamos curando aquí estoy regando un poquito más porque no estoy atinando los Strongs, lamentablemente esperemos congelar a Ichigo para que sea un poquito más fácil ahí lo congelamos y ya necesitaríamos la segunda ronda de buffos y se acabó entonces, si fijan, incluso si te llegas a salir mal, incluso si te pegan, sale bien no hay mucho que hacer al respecto, pero bueno, también estamos viendo lo roto de Toshiro tampoco estamos centrándonos en daño de ulti y es lo que les voy a mostrar un poquito más a rato uy, unos 10 orbesitos, ahí me vienen bien entonces vamos a mostrar un poquito de las builds, vamos a hacer esto un... no sé si más dinámico no sé si así fue más dinámico, siento que ando un poquillo nervioso por las cosas estas del internet y eso pero realmente estamos viendo el poder de Toshiro, o sea, simplemente un Toshiro 1-5 armado con la trascendencia y todo ese tipo de cosas va bastante, bastante bien obviamente, a ver, no vamos a mentir que Ichigo sí ayuda mucho en la parte principal sobre todo porque es un poquito enfadoso, por ejemplo, que Toshiro no tenga la desventaja de atributo contra Tensasangetsu al principio entonces el hecho de que Ichigo llegue y le haga un poquito más de daño, pues está bastante bien el único problema que pueden tener es ese, de que a lo mejor algunos ataques los llegan a... algunos ataques los llegan a alejar mucho a los enemigos y empiezan a fallar un montón de strong attacks lo cual, pues, ya sabes, siempre les recomiendo que traten de pegarse pero con cuidadito otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, que no hice yo es... como decir, yo tengo a este señor con full stamina y long stride más que nada para que pueda esquivar más fácil los ataques, a veces en caso de arriesgados pero ustedes pueden llevar, por ejemplo, start barrier que es una habilidad que te pone una barrera que aguanta hasta 10 golpes entonces, si sienten que se están pegando muy fácil o ese tipo de cosas pues pueden ponerse, en lugar de long stride pues ponerse la barrera o, si quieren ir muy defensivos pues se quitan el full stamina de 25 que tampoco es como que Toshiro necesite a fuerzas un 25% extra y se pueden poner long stride y start barrier y ya van bastante, bastante seguros. Lo mismo con sus otros personajes si a sus otros personajes los quieren subir a T15 o algo así pues les ponen start barrier y ese tipo de cosas para que aguanten un poquito más pero si se fijan, el señor está T10 full SP obviamente lo tengo 2 de 5 entonces, pues bueno, ahí está la cosa también pero si se fijan, de todas formas, se muere por si acaso, de todas formas y sabiendo que no tenemos mucha protección en este equipo no vamos a llevar links de daño de full stamina porque, pues, sería no llevar nada, ¿no? entonces, lo que llevamos es reducción de cooldown y aumento de ataques fuertes porque al final de cuentas pues es lo que vamos a estar exprimiendo constantemente lo mismo con Toshiro igual strong attack, strong attack, strong attack y si se fijan, de todas formas Toshiro hace bastante, bastante buen daño sus accesorios, nuevamente no están centrados o sea, están centrados en sus strongs no está centrado en la en el ataque especial en la ulti entonces, tampoco es necesario o sea, si tienes muchas copias pues adelante, ¿no? de hecho, si conviene si tienes 3 de 3 para arriba de copias pues entonces, sí, ármalo con ¿sabes? con aumento de daño de ulti porque, pues, ahí sí le sacas más provecho pero si no, centrado en los strong attacks porque de todas formas ya saben los personajes de barra hacen mucho daño con sus ataques fuertes mucho más que con su ulti cuando están en su punto máximo de daño y bueno, si salen heridos pues ya saben aquí tienen la curación de Toshiro y todo ese tipo de cosas chat, nuevamente solamente viene aquí por el buffo y algunas curas que nos van a servir para mantener a nuestros personajes vivos un poquito más de lo que deberían pero ya saben se van a morir de todas formas al final o bueno, en mi caso sí se murieron al final el señor pues bueno tiene cosas bastante normales de Geek Quest y todo ese tipo de cosas entonces, pues, X y de hecho como les dije me gustaría subirlo o sea, si ustedes lo tienen así como yo pues suban en la trascendencia y sacan más provecho a este señor porque pues lo mantienen vivo más tiempo hay más buffo y además aporta un poquito más de daño entonces, pues, si lo pueden subir adelante si no, pues van a tener que hacer de como yo vamos a checar voy a hacer una pequeña pausa nomás para checar qué demonios hizo la gente hoy en Discord para esta Geek Quest entonces, nos vemos en un momento más ok, ya tenemos el Discord abierto y en esta ocasión no hay mucha gente fíjate creo que mucha gente no se lo pudo pasar o simplemente no subieron o se les olvidó no importa bueno, a ver acá tenemos por ejemplo alguien que por fin se pasó su primera Geek Quest Hard lo cual felicidades al señor Beat Balance y vamos a ver qué llevó obviamente Toshiro T20 Ichigo ¿cómo se llama? este Ichigo de aniversario me imagino que lo llevó por el Vortex para tener un poquito de lo que vendría siendo control la parálisis sobre todo ayuda muchísimo a que los enemigos no se muevan entonces digo, aunque el señor pues sí tiene el Killer obviamente tiene Sharp Shooter entonces él de todas formas va a seguir haciendo daño y a lo mejor pruebo esa a ver qué tal va pero sí lo lleva más que nada como control un control que va a estar cometiendo parálisis metiendo el Vortex continuamente para ayudar a que tus personajes no se mueran entonces es una opción bastante recomendada que no necesariamente respeta las reglas de ser melee y por otro lado llevamos a la vieja confiable que es este señor Hulk el Geekko ya lo usamos varias veces ya saben el Multivarrier y el Boost es algo muy fuerte en lo que vendría siendo este tipo de modos de juego sin embargo si no tienen por ejemplo a Hulk pueden llevar a Rengi que salió de año nuevo pueden llevar por ejemplo al si les salió origime la origime que salió literalmente en el banner nuevo esa origime va a ser muy 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 buena para Geekko como soporte en cuanto a la Multivarrier y el Buffo está mucho mejor que Geekko incluso diría yo entonces si tienen esa origime pues nada más cambian ay perdón cambian a Geekko me dio ahí un aire este cambian a Geekko y ponen a origime no es necesario que da Linken incluso pero pues igual Linken a para tener un poquito más de supervivencia si quieren pongan de vida y se entran en reducción de cooldown y todo iría bastante bastante nice creo que este señor tiene al Toshiro 4 de 5 entonces también tengan en cuenta eso está rotote pero si se fijan los demás lleva 1 de 5 sin mucho problema como dije igual acá nos lo pasamos con Toshiro 1 de 5 y no hubo mucho problema tampoco entonces pues tengan eso en cuenta no sé qué estoy diciendo de repente me hice bolas bien gacho el punto es que Toshiro 1 de 5 4 de 5 o sea funciona dependiendo de tu situación obviamente va a funcionar mejor mientras más copias tengas por acá tenemos a quien es Elliot se lo pasó usando de main al Ichigo nuevamente por las razones que ya explicamos y simplemente lleva dos asistentes que son Chad obviamente por el buffo y la curación y Byakuya que en general es un muy buen personaje para jugar este modo de juego porque evita o tiene un 50% de probabilidad de evitar los esquives de los Soul Reapers entonces muchas veces no le van a pegar o le van a pegar menos que a los otros personajes y además tiene pues pasivas que ayudan que le ayudan a él al señor para en Guild Quest o sea para jugar esta Guild Quest justamente esta Guild Quest específica entonces Byakuya también como mencioné también un personaje bastante interesante por acá tenemos al señor Sam usando personajes un poquito más curiosones en este caso llevamos al Ichigo Artworks entonces si lo tienen también que es muy probable y de hecho si no lo usaron en la ¿cómo se llama? si lo usaron en la Guild Quest anterior o sea de la primera mitad de la semana pues úsenlo otra vez y no deberían tener mucho problema este señor lleva al Sangetsu viejísimo con resurrección obviamente T20 lo cual también a ver también es posible porque es un personaje de ataque normal tiene un alcance bastante bueno tiene un Vortex personal entonces ayuda a mantener un poquito el control de ciertos enemigos y ya realmente pero si hace bastante daño o sea si lo puedes armar chido si te esfuerzas y nuevamente pues chat que chat ahí está como buffer y curador creo que es lo que más vamos a ver mucha gente ya tiene chat o sea mucha gente debería tener chat si lleva bastante tiempo ya en el juego por lo menos 6 meses porque es un personaje que sale constantemente 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 a no ser que tengas muy mala suerte pues si no lo vas a tener por acá que podemos ver es lo mismo ah bueno acá hizo lo mismo simplemente cambió a al Artworks por Toshiro lo cual pues bueno ya sabemos que si funciona por acá hay un señor pidiendo que le ponga sabe que poner a su T20 a Suichigo no le contesten ya saben siempre el meme es si alguien te pregunta contesta de Coindrop porque entonces si no sabía que ponerle para que lo subió y ese es el castigo que tienen digo si van a gastar recursos así pues ni modo es que estamos viendo por acá bueno acá estamos viendo un poquito de armado este señor si se fijan tampoco es que lleve los accesorios correctos y aún así Viriko funcionó lo cual está perfecto creo para aquellos que no tengan los accesorios del mismo atributo pues que sepan que a Viriko por ejemplo lo pueden llevar así tan medio E entonces pues bueno estos serían todos me parece que ahora no hubo mucha gente pasándose de la Gitquest o estuvieron ocupados y déjenme en los comentarios ustedes con qué se pasaron la Gitquest Heart si sacaron algún personaje raro que a lo mejor mucha gente no tenía fe y pues nos vemos en otro video de lo que sea que salga chao que salga